y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master time minion desde the building of isaac rebirth bueno estamos por aquí preparados para entrar a nuestro archivo de guardado archivo número 3 ya tengo el golden god con con mi cuenta vale he estado jugando pero no he subido absolutamente nada evidentemente ya lo habréis comprobado porque como sabéis esta es una de esas series que digamos que está un poquito más en el olvido hay menos gente o de con caín no tengo nada y con judas menos bueno vamos a jugarnos una evi por ejemplo vamos a ver qué tal con eva el caso es que como digo es una de esas series que tiene menos apoyo por parte de la gente y evidentemente pues le hago menos caso es una cosa lógica bueno la semilla aleatoria sería de y 4b r 6 1f y esto es algo que me suele pasar bastante a menudo con joder hermano bueno yo que sé tecnología no me gusta la tecnología he tenido ya más de una run que prácticamente me la ha jodido de tener un 2020 por ejemplo y encontrarme de pronto con que me toque tecnología y yo que sé es que es uno de esos objetos que yo particularmente no lo disfruto pese a que a ver pues tiene sus ventajas no evidentemente que atravesas absolutamente todo que tiene un tic bastante alto o sea a ver tiene su ventaja las cosas como son lo que sí que me da cuenta que me he metido con evi y no tenemos todavía desbloqueada la cuchilla y es un objeto bastante importante para esta señora más que nada porque nos podemos bajar la vida cosa que ahora mismo no tengo ninguna forma material de bajármela más allá de si me encuentro por ahí algo con lo que poder dañarme porque necesitamos estar a un corazón de vida para que se active el efecto de la puta de babilonia the world world of babylon y mira ahora que tenemos este corazón a ver si encontramos alguna arcade o alguna cosa en el segundo nivel así conseguimos suficientes monedas que creo que va a ser que no viendo cómo va esto explosivo diarrea bien bueno casi bien ahora me podría bajar la vida con cualquier cosa bueno vamos a darle yo creo a este boss monstruo y bueno básicamente como veis lo bueno que tiene este objeto es que tenemos como si fuera el efecto de sagitario un piercing sword porque o con cualquier efecto de de tears que tengan espectral tears básicamente o sea ese efecto de atravesar absolutamente todo y está bien pero como veis no quita una mierda o sea es horroroso intentar matar cualquier cosa con esto así que bueno a ver si lo conseguimos monstruo de todas formas es de los más sencillitos creo yo para como primer boss o sea que en principio pues bueno tendremos así un poco pero ya veis veinticinco minutos para matar a este señor hay algunos que yo digo que me gustan más dentro de lo que son los technology technology 2 por ejemplo mola no sé pero este technology bueno ya digo es quizá el que menos me gusta muy entre comillas bueno por la placenta más vida no me agrada nada en absoluto porque aparte en este nivel es que no podemos hacer nada más bueno pues nada vámonos qué remedio y hemos perdido además ese corazón tontamente porque sí o sea con las bombitas y no llevar el efecto de la puta de babilonia es bastante malo para ivy porque tiene muy poco daño base tiene menos daño que a isaac de base si mal no recuerdo y eso pues no nos ayuda evidentemente pero bueno intentaremos ir avanzando poco a poco y ya está y si podemos nos haremos daño una arcade no vamos a tener en este nivel ya sabéis que salen en los pisos pares siempre que tengamos cinco monedas al menos así que no ha sido el caso vale uno menos tampoco tenemos mucha velocidad ni mucho menos dame algo amigo vos brain no lo voy a coger no lo voy a coger de momento vamos a esperarnos un poco a ver si tenemos suerte y nos cae algo un poquito mejor a ver cuidado con estos que corren bastante bien y fuera el cerebro de bob si no sabéis de qué va ese objeto básicamente es un objeto que aparece como un cerebro que aparece al lado nuestro y que se dispara contra los enemigos causando una explosión pero va con un poquito de delay vale o sea no es de los mejores objetos evidentemente aquí por ejemplo no se hubiera venido bien en el sentido de haber utilizado la explosión para romper esto porque por alguna extraña razón tampoco nos están tocando bombas o sea no sé está siendo una run un poquito guarra en ese sentido pero bueno vamos a entrar bueno contra la río evidentemente no lo lleva muy bien porque le damos a todas las partes de larry independientes y eso evidentemente pues es mucho daño vamos a tratar de pillarles así un poco wow amigo que se venía hacia mí pero bueno bastante bien vale el tornillo no está mal nos aumenta un poquito las lágrimas y la velocidad disparo dar madre nos lo tenemos que llevar aunque creo que no afecta con este pero sí que nos afecta ahora mismo en cuanto a mira veis ahora va mucho más rápido tiene más tics por segundo de golpeo y eso pues evidentemente no viene bien tengo solamente una moneda vamos a intentar dar alguna vueltecita por si acaso hubiera alguna habitación de sacrificio pero parece que hoy no es el día y si podríamos de alguna forma protegernos digamos esa bajada de vida con algún corazón pues estaría bien por eso la cuchilla viene muy bien porque es un objeto con el que te puedes causar daño de sangre roja única y exclusivamente y está muy bien en ese sentido porque nos ayuda a medar con los pinchos tío vaya cagada bueno como veis este es el tema de lo que hablábamos con esto se activa la puta de babilonia que es este efecto que estoy viendo ahora mismo ni me da cuenta que había o sea que estaba a punto de pensar los pinchos ni me da cuenta ese es el nivel en el que me muevo vale y mientras que no cojamos vida roja pues este efecto se mantiene la jodienda pues lo que estáis viendo que no tenemos tampoco grandes cosas y aparte tengo la placenta que me la va a estar regenerando lo cual es una jodienda quizá la placenta no debía haberla cogido no sé me planteo ahora demasiadas cosas entre ellas lo primero de todo conseguir pacto evidentemente para para quitarme vida o sea fundamental vale hemos entrado aquí pero no creo que me vaya a servir de mucho porque no tengo bombas básicamente y bueno ya veis nada worth it lo único bueno que entramos en el estado de la puta de babilonia y es lo único positivo que nos llevamos de del tema ese otra roca marcada amigos por favor bombas una bomba si no pido tanto gracias mister boom por favor procede vamos a intentar conseguir de verdad por favor en serio que pasa o sea que que mal he hecho yo al mundo para que me trollen de esta manera en lugar de darme corazones me dan me dan cofres no tengo llaves ya no tengo llaves porque me haces esto bueno vamos a ver por aquí vale gracias me gusta mucho esos cofres allí me sirven de mucho y con tecnología lo que pasa que baja también el daño o sea tecnología es es uno de esos objetos que bueno no sé depende de qué es lo que tengas puede rentar o puede que nos rente una mierda o sea no sé mientras tanto veis que en la parte del espectro al tío así que parece que va funcionando en matemesis bueno vale ok entramos en esta de puta la babilonia esto no me acuerdo exactamente que lo que hacía incrementaba algo no sé si era la aparición de corazones no sé me lo voy a inventar vale o sea que prefiero no deciros nada y sé que es un objeto que no es potencialmente muy bueno eso sí que lo recuerdo vale y como veis lo del tema del dar madres provoca miedo y eso hace que no nos disparen lo cual está bastante bien mira bolso festeal no tiene muy bien vale como le hemos causado miedo ahora mismo fati va en dirección contraria donde nosotros nos situamos vale no salta encima nuestra lo cual evidentemente como comprenderéis está muy bien porque nos ahorramos esos saltos estos saltos básicamente que pega que son tan tremendos porque además es que son los saltos que son súper injustos porque son inconsistentes una vez se salta súper rápido otra vez se salta lentísimo así que básicamente cuento lo veamos saltar pues hay que moverse aunque lo bueno que tiene es que al estar bajo ese efecto mira joder tío de verdad por favor en serio esto es que me aumenta la vida pero es que no quiero vida tío sea lo que quiero no llega a la a la voz ras nada la avalancha de jefes ni nada por el estilo me lo voy a llevar porque es que por lo menos aumentamos un poco de suerte y yo que sé tenemos una llave y tenemos una bomba reusable o reutilizable mejor dicho era buen sitio la verdad me gustaba ese sitio aquí no puede estar por lo menos para ver si encontramos alguna cosa más no sé aquí no puedo coger eso evidentemente ahora lo venga ya tío por favor en serio que se supone que aumenta mi suerte vale este parece que es el sitio óptimo pues entonces es aquí arriba genial hasta luego mi planeta me necesita además que podríamos haber puesto la bomba para intentar romper la roca también no sé en general bastante mala suerte porque no hemos atinado ni de lejos tío en lo que queríamos pero bueno así tenemos suerte encontramos alguna maquinita con la que hacernos un poquito de daño y ya de paso vale fuera y otro más vale deberíamos entrar aquí aunque no nos vamos a hacer daño de vida roja pero por lo menos podemos intentar sacar alguna cosilla interesante ahí aunque sea joder vaya vaya golpe y vaya golpe es así que no me lo esperaba la verdad y cuando digo que no me lo esperaba es que realmente no me lo esperaba o sea pensaba que me daba tiempo a esquivarlo y no sé qué coño hecho que me empanamos mentalmente lo cual tampoco se extraña en mí no no sé vale podría estar aquí abajo entonces no vamos a ir de momento vamos a buscar la habitación amarilla y luego el tema de entrar en la puta de babilonia sin la cuchilla va a ser un coñazo que no veas pero coñazo vale vámonos aquí no hay ninguna roca marcada así que vámonos vea con esto le pasa igual que al otro viene muy bien el tema de este ataque porque les da a todos un tic de golpe al mismo tiempo porque atraviesa todo vale no sé qué hay en tendríamos que jugárnosla no es a lo mejor lo más efectivo vale pero es que hay que jugársela porque si nos sale de aquí que no ha salido algún potenciador de me cago en todo bueno si hubiera salido de ahí alguna alguna setita o alguna cosa pues hubiera estado bien no ha sido el caso pero bueno hubiera estado bien la verdad llevamos en general bastante bastante lentitos lo cual no me agrada pero es que no puedo hacer otra cosa ahora mismo tampoco o sea me encantaría ir más rápido bueno no sé no lo he comentado porque hay cosas que lo voy dejando un poco como al conocimiento general como es el hecho por ejemplo de que y vi tiene un pajarito con el que empieza de inicio y os que para matar incluso esto fijaos la cantidad de tiempo que me lleva vale y con ese me echo daño porque soy imbécil básicamente apagamos la llama y esto bueno básicamente empieza con un pajarito que cuando recibimos daño en una habitación ataca automáticamente a todos los enemigos vale y está bastante guay está bastante guay lo que pasa que también funciona un poco a su amor como la mayoría de orbitales de ese tipo orbitales o familiares etcétera todos los que tienen que hacer daño por contacto y tal funcionan y es que luego de esa parte el tema de acertar con el rayo no crees que todas las veces se le está dando de una forma plena al enemigo o sea muchas de las veces a penal de estar rozando no sé es un objeto que se me hace bastante bastante extraño a llevar bueno si lo les no está mal pero tiene exactamente lo mismo que acabo de comentar de lo del pájaro son un tipo de familiares que tienen que hacer daño por cercanía y no todas las veces les apetece acercarse veis ahí no puede estar la habitación así que este podría ser una buena ubicación creo yo vamos a venir a esta habitación podría ser que aquí estuviera vamos a intentarlo correcto correcto pues venga vamos a ello tres moneditas más con esto nos plantamos en 10 que no está mal pero tampoco es una maravilla a ver si me entendéis sobre todo teniendo en cuenta que no hemos conseguido nada entre todos juntos vale doble gemini doble amenaza y como comprenderéis con el daño que llevamos pues yo que sé que si conseguimos hacer algo eso que nos encontramos pero que ya puede cambiar nuestro sino he cogido lo de tecnología porque realmente no sé si si lo he cogido previamente tecnología en estas partidas que creo que no me queda encerrado tío por favor venga a ver que se muere ya este señor vale ahora nos va a perseguir este le está metiendo el pájaro todo lo que quiere y un poco más y se definir bueno vale velocidad y rango y deberíamos de quitarnos vida nos podríamos llevar vamos a volar amigos spirit of the night vale me gustaría llevarme también a este otro pero evidentemente no puedo lo bueno es que ahora vamos a tener activo siempre el efecto de la puta de babilonia vale lo cual está bastante bien venga vamos a meternos aquí porque así por lo menos llevamos un poquito más de rango que de verdad que es un poco horroroso el rango que llevo vale pues no está ahí así que vámonos directamente ahora ya no hace falta que nos preocupemos por todo este tipo de cosas porque ya no nos vamos a dar con nada creo que no había nada que recoger o sea que simplemente vamos a continuar ahora sí podemos entrar en esta habitación no me interesa se activa aunque debería haberla recogido simplemente recogerla por aquello de quitarla de la pool y sobre todo que aparezca ya como recogido para lo que son nuestros nuestros objetos de la lista de esta partida así que vamos a recogerlo monster manual y vamos a abrirlo esto básicamente lo que hace es que invoca un a un compañero vale en este caso ha invocado como como si fuera super mid boy de grado 2 de hecho que es esa bola de carne que tengo al lado mío vale y es el manual de los monstruos básicamente pues se invoca creo que son compañeros y luego después hay otro que invoca cualquier cosa que es como una especie de es como una especie de pokedex vale de hecho creo que el objeto se llama pokedex no estoy muy seguro pero no obstante como no tengo bombas casi que lo que me interesa es llevarme a mister boom porque no tengo bombas apenas así que me interesa bastante llevarlo vale como veis ahora atraviesan y ahora digamos que ha ganado bastantes enteros el objeto este al volar uuuh lo has intentado vale bastante bien bastante bien ha mejorado bastante la runa ahora mismo simplemente con este par de cambios así que vamos a ver si conseguimos mantener este espíritu positivo aunque estaría bien conseguir un poquito más de daño eh también os lo digo eh habitación del sacrifice no me interese vale pero esto si lo podemos abrir bueno nada caca algún poquito o sea un poquito más de vida eh la verdad que lo agradecería vale porque hemos gastado bastante con el tema de lo del pacto pero claro poder volar teniendo en cuenta el disparo que tenemos nos viene muy bien vale nos hemos quitado el más pesado de todos y vamos con estos perfecto ok venga prosigamos yo digo que conseguir un poco de vida me vendría muy bien y esta suele ser una habitación de esas en las que suele haber roca marcada pero esta vez no hay y estamos consiguiendo ahora bastantes bombas así que podemos empezar a hacer pruebas de estas a ver si sacamos algún corazón negro que suele haber en esas de lovers no me vale para nada pero viene siendo para nada pero bueno ok vale jude y ahora me están dando bombas por un tubo ok pues yo que sé yo no sé hasta qué punto a lo mejor no me interese llevarme vale creo que ahí no puede estar la habitación secreta vamos a mirar aquí bueno eso es otra cosa evidentemente technology atraviesa vale entonces al atravesar enemigos de esos que solamente se les puede dar por la espalda les da también vale pues esto parece una ubicación bastante buena para que podría estar ahí y evidentemente el crit ahora mismo no nos afecta porque volamos chocarnos contra los enemigos sí vale o sea que si dejamos de hacer el imbécil mejor vale correcto uuuh vida extra pues nos viene muy bien es uno de esos champiñones que no hace absolutamente nada más vale o sea simplemente nos da la vida extra y ya está mientras que hay otros que de alguna forma incrementan vale otra vida eterna lo que pasa es que esta creo que tenía un porcentaje no sé exactamente cuánto pero tenía un porcentaje vale creo que esto hacía que aparecieran menos bombas ahora que lo estoy pensando bueno yo que sé vale tenemos 36 monedas o sea que podemos entrar aquí madre mía cómo está la tienda tío madre mía cómo está la tienda amigo bueno venga vamos a ver si podemos desbloquear un poquito por lo menos que tenemos que llegar hasta las 99 monedas noventa y nueve noventa y nueve ni una más ni una menos 99 luego después ya hasta las 999 con pasos intermedios claro Quédate ahí, hombre No te vayas Pues ya estaría ¿Y qué me das? I can see forever Bueno, está bien Con esta píldora, ya sabéis Podemos ver ahora Dónde están las habitaciones Secretas, ¿vale? Evidentemente en este nivel Ya teníamos una Que nos la está marcando aquí Con lo cual No es que sea una panacea Pero esta, por ejemplo No sabíamos dónde estaba Ahora sí Lo único Pues que esa habitación No me vale para nada Son corazones Y no me sirve Para absolutamente nada Venga Monstruo 2 Odio a este señor ¿Pero cómo que lo odias? Que lo odio O sea, lo odio mucho Además Venga, a ver Un poquito por aquí A ver Que le ha afectado el miedo ¡Wow! No me saltes encima Cabrón Que está feo Venga, huye Huye un poquito Sigue huyendo Por favor ¡Qué hijo de puta eres! ¡Pero si estabas huyendo! Venga, vamos a ver Si le podemos hacer Bien de daño Ojito Ojito que va Pensaba Lo prometo Que iba a soltar el Bridgestone En dirección contraria Qué feliz he sido Bueno, pues ahora Por amigo Y por favor Vida y daño Vida y daño O solo daño Vida y daño Nos sacan del efecto De la puta de Babilonia No me agrada Pero me da daño Con lo que Bueno Además es uno De esos que Funciona bastante bien O sea Da bastante daño Lo cual está guay Y teniendo en cuenta Que podemos volar Cuidado con esos Ataques Y ya estaría Limpio la habitación Ok Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, eh Cuidado La madre que te parió Mira que lo estaba Viendo venir Vale, ahí no podemos Entrar Cuidado con los disparos Ahora estos señores Y vamos a intentar Poner aquí una bomba A ver si tenemos suerte Y no ha habido suerte Bueno, no lo sé Esperemos a ver Si es la del hierofante Temperance Ah, bueno Temperance puede estar bien Porque saca Al que pide Venga Y por ahí Ya está Cogemos esto Libra Bueno Libra lo que hace Básicamente es que Nos iguala todas las stats Es decir Si tenemos una stat Que estaba más fuerte Que otras Pues nos la iguala Entonces como tenemos Mucha velocidad Ahora mismo Por ejemplo Podéis ver que el tier delay Ha bajado O sea Disparo más rápido Que antes Y de daño No parece que vaya mal Tampoco O sea que Diarrhea exclusiva Pues sí Dale Nos escondemos Nos escondemos así Temperance que os digo Que sale lo de la máquina Esta de donación Que nos podemos bajar Desde aquí Uuuuh Que hijo de puta Eres Pero que hijo de puta Eres Pero que hijo de puta Ay dios No la he visto Tío Es que no la he visto A ver ya está Entramos en el estado De la puta De Babilonia Pero Sin querer O sea Porque no me voy a quedar Con un corazón Nada más No sé si No sé si me seguí Vale Pero No es que sea yo Precisamente un dios En este juego Como para Jugármela Y solamente Con un corazón Pues me ha jodido Pero bastante Además A ver Ponte por aquí Una bombita Tío A ver si sacamos Un corazón Negro o algo Aunque sea Irofante No Temperance Pues sigo Con la de Diempress Joder tío Que rabia Creo que Diempress Lo que hacía Era el efecto De la puta De Babilonia Luego después Había otra Que daba el efecto Del libro de Belial Que creo que era El diablo Que bueno Son efectos A fin de cuentas De incremento De daño En una habitación Lo cual está bien A ver Joder Y encima Todo esto A ver Que no está mal Porque nos ponemos Aquí detrás Y ya está Sabes Y que le den Muérete Pero Me hubiera venido Muy bien Poder comprar algo No lo sé Aunque no es que tenga yo Precisamente Grandes objetos Ahora mismo En la tienda Y solamente Tengo tres objetos En la tienda Lo cual Pues eso Vale Pues si antes Esto funcionaba bien Pues ahora funciona Que te cagas Como es normal Como es normal Lo que pasa Que vamos con dos corazones De mierda Y voy Acojonado Pero lo que viene siendo Acojonado Ok Venga Esto no pasa nada Porque lo podemos Vamos a matar así De una forma Sencilla El callo El callo Está guay Cuando te sirve Para algo En mi caso No me sirve Para nada El callo Básicamente Lo que hace Es que Cuando pasas Por encima De pinchos O pasas Por encima De De Creep De ese Que sueltan Los enemigos Y tal Pues no te hace Pupita Vale Pero evidentemente A nosotros No nos hace Ningún tipo De efecto Porque No No puede Básicamente Vale No está ahí Qué raro Tío Y ahí Llego bombas De sobra O sea que Me da igual Testear un poco Aquí Entonces Vale Bueno Pues un poquito Más de dinero Ves lo que os digo O sea Para que este Impacte Es que es Súper raro Tío Es un objeto Qué radillo La verdad Venga Rompamos esto Nos llevamos Otro poquito Más de dinero Y podríamos Sacarnos el objeto De ahí O lo que sea Que haya adentro Guppy Oh no Corazones Me parece Perfecto Genial Nos ha salido Bien entonces El tema Este Ok O sea Le podemos Seguir Entonces Y aquí Podríamos Donar A ver si nos Sacamos algunos Corazones Algunas cosas Corazones de alma Se entiende O sea Si me tiras Algún corazoncito De alma Más Para que fuera Yo un poquito Más seguro Pues te lo agradecería Enormemente O si alguna De estas pastillas Fuera la de Balls of Steel Que se me da Dos corazones Pues también Me gustaría Porque la verdad Que no sé Uh bien Un corazón Que monedas de sobra Más las que hay Por el suelo O sea que Me lo puedo permitir Y estoy disparando Continuamente Esto no es Únicamente por gusto De hacer ruido ¿Vale? O sea Es porque pueden salir Moscas Y es para evitar Evidentemente Llevarme un golpe Tonto Aunque la verdad Que no sé por qué No está saliendo Ninguna Lo cual Bueno Pues guay Yo que sé Hematemesis Esta no sabemos Lo que es Así que no deberíamos De tomárnosla Diarrea explosiva Y No sabemos lo que es Bueno Me la voy a tomar Arjuar Wizard Bueno No hace efecto Ninguno con esto Porque Arjuar Wizard Lo que hace Es que disparamos En diagonal ¿Vale? Pero No es el caso No puede afectarnos Absolutamente en nada Así que Vámonos A ver Bastante bien Nos podemos afinar Con cuatro corazones de alma Aseguramos pacto Además Y creo que estamos En el penúltimo Piso ¿No? No Profundidades Dos Pensaba yo Que estábamos Más arriba Venga A ver Cuidado Vamos a ir jugando Nuestras cartas Con cuidadito Venga Dale ahí un poco Se me ha dado Y no me debería haber dado En el sentido De que la he oído Es a lo que me refiero O sea Cuando hace el ruido Ese que hace como Y cosas por el estilo Quiere decir que va A pegar un petardaco En cualquier momento Y que tan desconozco Así que Si no lo oyes Que dice Isaac Ojito ¿Vale? Que cabe La posibilidad De que vaya a soltarte Una pernada En cualquier momento Bueno Se va a morir Se va a morir Así que tranquilos Que lo conseguiremos Venga Señora muérase Por favor O sea Joder Me da el último golpe Ese tonto Bueno Pues hemos perdido Tres corazones Me da un poco de rabia Bueno Tres corazones Que en realidad No son tres Porque nos hemos llevado Uno adicional De vida roja Y nos hemos llevado Uno negro O sea que Bueno Yo que sé Pero no es lo que buscaba Oh tío Eso no me puede pasar Hombre No puedo tener Esas cagadas Ignacio por favor Que además Es que lo tienes fácil Para matarlos Bueno Bueno Si le das Claro Si no le das Inútil Vale Me voy a re-explosiva Este no me vale para nada Gracias Un corazón Vale Estoy mirando Mientras tanto Si hay rocas marcadas Y cosas por el estilo Porque realmente Lo único que tenemos que dejar Es que la habitación La termina el pájaro Y la Sí, sí Lonelags Hasta no hay que hacer nada más Simplemente nos vamos colocando En estos sitios Que no nos pueden disparar Y vamos mirando Si hay alguna roca marcada Y tal Pero vamos Que por aquí no hay ninguna Así que Vámonos Vaya habitación Vaya habitación Amigo Vale Vale Hay roca marcada Perfecto Así que Vamos a por ella Aparte me han dado Un par de bombitas Así que Dale Premo Perfecto Ábrete sésamo Y casi Nos encerramos de nuevo Y hacemos la misma jugarreta De antes Vale O sea Básicamente lo de volar Nos va a servir para esto Para ir haciendo un poquito El moñas Escondiéndonos Venga Por aquí Disculpadme si me concentro Un poco Vale Porque Me gustaría terminar la run Y no morir Porque de momento No hemos muerto En estas partidas Y no me gustaría morir ahora O sea No me parece que sea Un buen momento Tengo días escogidos Para morir Hoy no es uno de ellos Aquí tenemos roca marcada Vale ¿Qué me ha dado tío? ¿Qué me ha dado? Menos mal que no me ha quitado corazón Ni nada Pero vamos Injusto O injusto Venga tío Sal Ahí estamos Cuando se meten así Ahí debajo Te lo prometo Que me desespera Venga muérete Anda Me desespera Porque es que tarda un montonazo De tiempo en salir Además O sea Venga Venga a ver Fred O mini Fred Perfecto Muertos todos Y como se suele decir Muerto el perro Se acabó la rabia Vale No hay roca marcada Seguimos chupando la placenta Que nos va regenerando vida No me interesa abrir eso Y diréis ¿Por qué no te interesa? Porque normalmente te suele dar Simplemente objetos Vale En plan bombas O llaves Y tengo suficientes Porque además Como nos vamos a tener que ir Y fijaos que me siguen dando más Como no tenemos que ir Hacia arriba Ni hacia abajo Porque de momento No tenemos desbloqueado La forma Esta explota Así que Si me la quito De en medio Mejor Vale Me lleva un golpe Pero mejor Llegarme solamente uno Que no llegarme 500 Como suele ser habitual Venga ya tenemos aquí al boss ¿Esto afecta? No, no afecta Era de esperar Eso supuestamente Lo que hace normalmente Es que lances disparos En V Y cosas por el estilo Bueno Haciendo como un circulito A ver Pero es que tengo Poquísimo daño O sea Muy poquito Muy poquito Daño No sé exactamente Cómo funciona Lo del tema De la Vale La bola de tiritas Pero bueno Ok Nada interesante La verdad Vámonos Bueno Como digo No sé exactamente Cómo funciona La En un momento De hablo Del tema Lo de la placenta Si va por número De habitaciones O qué A ver si tenemos Algo interesante Nada La cabeza De Bob Creo que se llama esto Que la podemos recoger Pero vamos Bob's Rotten Head Básicamente la puedes lanzar Y explotar Es lo mismo Que llevo Pero sin controlar Así que evidentemente Me quedo con lo que tengo Para alguna roquita marcada Please Vale Las cagadas arcoiris Te curan La vida roja Vale En el caso de que te falte Vida roja Pues te curan Evidentemente Como no me hacía falta Pues Como si no me hubiéramos Hecha una Roca marcada Así que nos vamos A llevar uno Extra de corazón Ataque Wow Tres corazones Bastante bien Vamos a matar Por aquí a estos Bien Nada por aquí Va a caer la mano de mamá Así que vamos a intentar Quitarnos eso cuanto antes Perfecto Hay otra mano Y una tercera Y una cuarta parece Ok Limpio Alguna roquita marcada Por aquí Una roquita marcada Para papá No hay ninguna Que pena Vale Nos vamos a meter aquí detrás Y nos la cargamos Sin Sin que nos pueda tocar Lo cual está bastante guay Aparte Cada vez que pasa por ahí La La bola de tiritas Le hace un daño Que lo flipas Así que bueno Aprovechando el bug Que se dice Vamos a ver Tal que así Perfecto Volar La verdad que es una de las cosas Más rotas de este juego Con diferencia Porque te puedes meter En un momento dado Aquí detrás Y ya está No pueden acceder a ti Y tú en cambio Sabes que los vas a reventar Seguro Así que os podéis imaginar Lo bien que viene Bueno Nada por aquí No tío No No He jugado fatal Esta habitación Porque he pensado Tres cosas Al mismo tiempo Así que Culpa mía Cien por cien Vale Esto nos permite En un momento dado Abrir los Cofres Los cofres amarillos Lo cual está guay Porque evidentemente Viene bien Y podríamos entrar ya A matar a esta persona Así que Vamos a ello Venga Vamos a cargarnos Los corazones Que puede ser Antes de que Me den 80 golpes Mejor Perfecto Podríamos utilizar La diarrea Explosiva O ponerle alguna bomba O algo Porque si no Esto va a ser El combate eterno Amigos Vamos a poner por aquí Una bomba Estas Venga Creo que ni le ha rozado ¿Verdad? Vale Pero me ha venido bien Para lo siguiente Que ha salido Venga A ver Pajarito Por favor Me vendría bastante bien Hacer un poco de daño A esta señora ¿Puedes dejar de sacar Bichos? Por favor Os prometo que no recordaba Este combate Tan complicado Y ojo Porque lo mismo Me muero Uff Madre mía Bueno Pues vale Ok Me lo he pasado Y no se como Bueno chicos Solucionado Una cosita menos Nos vemos Nos vemos En el siguiente vídeo Os dejo por aquí El final De Isaac Uno de ellos Uy va Este no lo había visto Hasta ahora No lo había visto Buenísimo No lo había visto De la otra Seguida No lo had visto No lo había visto No lo había visto